Un partidario del grupo extremista El Estado Islámico de Irak y Levante vinculado con Al-Qaeda ha tuiteado como los islamistas le cortaron la mano a un hombre por robar a fin de limpiar sus pecados. La amputación se llevó a cabo en una localidad rural de Mascana, en la provincia siria de Alepo y fue documentada por tres tuits de un miliciano de la organización terrorista, informa el periódico The Washington Post. En la primera fotografía de la serie aparece un hombre con los ojos vendados rodeado de combatientes y con el brazo derecho colocado sobre una mesa. El verdugo enmascarado, espada en ristre, se encuentra cerca de él, esperando que se lea la sentencia. En la inscripción, bajo la fotografía, se indica que el convicto es un ladrón y que el mismo ha pedido que lo castiguen de esta forma. La segunda fotografía capta el momento en que la espada está a punto de caer sobre la mano. En el último tuit aparece el hombre ensangrentado y casi desmayado y se explica que fue necesario asestar cuatro golpes de espada para ejecutar la sentencia. Pese a que la cuenta de Twitter arroba reyadirak, de un miliciano del Estado Islámico de Irak y Levante, con cerca de 96.000 seguidores y más de 20.000 tuits publicados, ha sido suspendida, las cruentas fotografías se han propagado por la red. Últimamente los yihadistas que actúan en Siria se han visto involucrados en diversos crímenes de lesa humanidad y en matanzas. A principios de diciembre los islamistas radicales lanzaron un ataque contra la ciudad de Adra que se convirtió en el escenario de sangrientas ejecuciones y donde, según los testigos, los yihadistas ejecutaron a residentes locales quemándolos en hornos.